Soy Sergio Losilla, de la empresa Digital Handmade. Llevamos 19 años dando servicios tecnológicos a empresas de todos los tamaños, pequeñas, medias, grandes. Y sobre todo ofrecemos soluciones de valor añadido a la gestión de tecnologías en las empresas. Enfocadas en seguridad IT, comunicaciones, cloud y conectividad empresarial. Como Digital Handmade hemos seguido dando no solo el mismo servicio, sino incluso mejor. Sobre todo porque somos una empresa considerada de sector esencial. Realmente hemos estado dando los servicios tecnológicos no solo a empresas, sino a residencias de mayores al 100%. Y más en las residencias de mayores por su situación y lo mal que lo han sobrellevado. Respecto a lo que son servicios a empresas, en esta crisis hemos crecido. Hemos crecido porque dada nuestra personalidad hemos sido reconocidos y nos han estado llamando tanto clientes existentes como nuevos clientes. Debo decir que tenemos un gran equipo que ha hecho que en este periodo hayamos seguido trabajando. Algo que me gustaría destacar respecto a esta situación, al contrario que hayan podido hacer otras empresas. Nosotros a nivel de recursos humanos de la empresa, debo decir que no solo no hemos realizado ningún ERTE, sino que todo lo contrario. La empresa decidió dar un bonus a todo el personal por el gran esfuerzo que han estado y están realizando en estas fechas con disponibilidad en muchos casos de hasta el 24. Realmente lo que hemos hecho ha sido modernizar los sistemas informáticos de los clientes de las empresas para que no paren y puedan seguir teletrabajando. A nivel solidario, realmente hemos intentado ser los más ágiles, sobre todo por el tema de las residencias de mayores a las que damos servicios tecnológicos. Y en la medida de la posible, sobre todo al principio de la pandemia, suministramos el 90% de nuestras EPIs que teníamos en esto a varios centros que realmente estaban con problemas de suministros de EPIs. Y esta situación sí que ha venido a que esas empresas que dudaban o que no lo hacían porque no era el momento económico para ellos, pues al final lo están haciendo. Se han dado cuenta de que parte del teletrabajo bien llevado es bueno y que además hay que securizar los datos. Entonces yo creo que vamos a cambiar parte de esas reuniones presenciales en telepresencia, bien llevadas, con reuniones cortas. Y realmente se enfoca en ese sentido. Eso a nivel de empresas. Y luego a nivel de lo que es el comercio, se han dado cuenta las empresas que había que digitalizar. No podemos depender única y exclusivamente de venta física, venta presencial. Se ha visto por los tierras de las tiendas, sobre todo, que no puedes depender de la venta física al 100%, porque si no estás muerto como negocio. Y yo creo que eso es lo que sale de este momento. Es decir, inversión en tecnología, que no haya dependencia y que el teletrabajo bien llevado es bueno.